Hola hijos de su puta madre, quiero desearles una feliz navidad a todos aunque fue ayer. Antes de empezar el tema, quiero presentarles a dos pendejos que harán sus propios vídeos en mi canal, quiero presentarles a Chabelo, y Pelusín. Hola soy Chabelo, y yo soy Pelusín. Subiremos nuestros vídeos cuando se nos de la pinche gana, así que no se emocionen tanto. Adiós y nos vemos, despidete Pelusín. Adiós pendejas. Esos cabrones están feos. Empezamos el vídeo. Hoy hablaremos sobre la navidad. Como sabemos la navidad es cuando toda la familia se junta y conviven, y comen pavo tranquilamente, pero solo pasa eso en Estados Unidos. En México y creo que otros lugares de Latinoamérica, toda la familia se emborracha y hacen un pinche desmadre en Nochebuena, y los pinches niños ni disfrutan el convivio, porque andan pensando que regalos les va a traer Santa. Y hay a veces, que algunas personas se duermen en el baño por tomar mucho. Igual hay personas que duermen a las 3 de la mañana. Y eso es todo cabrones, sé que son cortos mis vídeos pero voy a ver si puedo hacerlos más largos. Suscríbanse a mi canal y pongan, me gusta al vídeo. Adiós y nos vemos, no se les olvide que Chabelo y Pelusín van a hacer vídeos. Pues adiós. De puta madre, de puta, de puta, de puta madre, de puta.